Al 2 de octubre, el país registra un total de 1.001 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 216 son por nexo epidemiológico y 785 son por laboratorio, para un total de 77.829 casos confirmados. Se contabilizan 42.621 personas recuperadas. 582 personas se encuentran hospitalizadas y 224 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a los 93 años. Para hoy se reportan 13 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de los 18 a los 96 años, registrándose el fallecimiento más joven, una mujer con hipertensión asociada al embarazo. En total se contabilizan 930 decesos relacionados con el COVID-19, 354 mujeres y 576 hombres. Por edad son 304 adultos y 626 adultos mayores.